que el presidente del Partido Popular consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Y cosa que, afirmación o idea que yo rechazo, ¿no? Yo creo, como he dicho varias veces y también en el Congreso, que el pensamiento propio o la libertad no es indisciplina, que la discrepancia no es de lealtad y, desde luego, jamás en mi caso el ejercicio de esa libertad de opinión o de pensamiento constituyó un ataque a la autoridad de Pablo Casado, ¿no? Un gobierno de concentración constitucionalista, que lo llamé. Yo presenté o propuse esa idea en un órgano del partido, en un comité ejecutivo después de las elecciones generales. Y eso me pareció que era el órgano y el lugar donde hacerlo, es decir, plantear una posición política. El partido decidió lo contrario, yo lo admito, y además no solo eso, sino que los hechos, como he dicho muchas veces, han ido demostrando que antes ya había hecho una coalición, pero una coalición ultra, con todas las fuerzas digregadoras y segregacionistas y que buscan la disolución del orden constitucional, ¿no? Pero yo siempre he pensado que esa posición es compatible con decirle, es decir, ese reconocimiento a la realidad sanchista es compatible con decirle y presionar a Sánchez para que elija entre Iglesias y España. Es decir, mi gobierno de concentración, esto ideal, utópico, diría alguno, no es un gobierno con Podemos, Sánchez, Podemos y PP. Es decir, es un gobierno con una izquierda democrática, ilustrada, representada por personas que sí creen en la transición, que sí quieren defender el reformismo frente a la ruptura. Es decir, es un acuerdo nacional con algo muy distinto a lo que Sánchez es y representa. Es decir, es emplazar a los socialistas a decirles, miren, la deriva rupturista con Podemos es un gravísimo error, rompan ustedes con Podemos, incluso rompan ustedes, venido el caso, con Sánchez, porque, como dije en la entrevista en El País, el mayor obstáculo para esa gran concentración nacional es la podemización del propio Pedro Sánchez. El centro derecha es un problema hacia un lado o hacia otro, pero eso pasa porque sucede. Esto es muy interesante. Esto sucede porque la centralidad y la moderación en España la decide la izquierda radical y el nacionalismo. Y hay que desafiar esa gran falacia que intoxica las relaciones políticas españolas. El centro de la moderación no lo define el nacionalismo, que es un movimiento reaccionario y tribalista, y el centro de la moderación no lo puede definir la extrema izquierda. Y una vez que rompamos, acabemos con ese tabú o esa especie de losa que nos aplasta en la acción política, pues podemos ejercer con mucho más libertad y mucho menos miedo. A mí este tema del miedo es un tema que me importa. Veo que España está al borde de una depresión profunda, de una etapa posible de postración y otra vez coqueteando con ese cíclico fracaso español, y que tenemos una obligación política, moral incluso, de desafiar esa decadencia y decir que España no está condenada a repetir sus fracasos históricos. Y para poder hacer eso, creo que lo que hay que hacer es aparcar cualquier miedo. Y yo esto se lo dije a Pablo Casado. Le dije, no tengas miedo. Hay una nación huérfana esperando tu liderazgo. Eres la única persona que puede ejercer ese liderazgo en el panorama político actual. Hay que dar esa gran batalla política por el enorme espacio de la razón española, que va mucho más allá del centro derecha en sí. Aznar hizo esa gran operación política, que era la unión de todo lo que está a la derecha y a la izquierda. Hoy toca una operación incluso más difícil, que es la unión de todo lo que está dentro del espacio de la razón. Es incluso más ambiciosa. Y eso se puede hacer, se tiene que hacer. Y además hay un terreno fértil para hacer lo que es la batalla cultural. Y yo creo que esa es la agenda que hay que poner en marcha y que...